... Triunfantes, con una sonrisa luminosa, un tanto cansados, pero con la satisfacción de haber ingresado al Museo Tamaño a ver la exposición Obsesión Infinita de Yayoi Kusama, decenas de capitalinos comentan a las afueras del recinto lo visto. Este domingo llegará a su fin la exposición que más expectativas creó en la Ciudad de México. Con información de David Rodríguez e imágenes de Leo Casas, Cuadratín, México.